Música Super felices celebrando estos 20 años de una iniciativa emprendedora porque Naves es eso, una iniciativa emprendedora dentro de una gran institución como es el IAE El ecosistema emprendedor argentino creció muchísimo desde que Naves existe Estamos felices de festejar estos 20 años y esperamos cumplir 20 años más con un impacto igual o mayor al que tuvimos hasta ahora Y esto ha sido un semillero que crea esperanza en la Argentina y que muestra que Argentina tiene la posibilidad de tener emprendedores de calidad que sean buenos ciudadanos responsables para el país Nosotros fuimos ganadores de la competencia en el año 2014 y fue un gran y lindo desafío haber podido estar en Naves que nos permitió a nosotros crecer y propulsarnos para ser la empresa que hoy en día estamos construyendo y seguimos construyendo día a día Más allá de las capacitaciones y las charlas que fueron increíbles, Naves me abrió un montón de oportunidades El día del speed dating, el mentor me recibió que me escuchara el proyecto me puso en contacto con el fundador de esta misma propuesta en Estados Unidos y gracias a eso pudimos hacer un global partnership con esa empresa ya establecida lo cual nos abrió muchísimas oportunidades La verdad que es una oportunidad enorme para aquellas personas o aquellos emprendedores que recién están arrancando Creo que todo nuestro proceso que pasamos por Naves fue enriquecedor no solamente por el capital social que nos llevamos bajo el brazo sino también porque fue la primera vez que como emprendedores nos sentimos valorados por ser buenas personas, por ser honestos y por creer que se podía armar una empresa fundada en buenos valores Yo lo que deseo para el día de Paranaves que organizan esta gran competencia y este gran ecosistema es que puedan seguir motivando cada vez más a nuevos emprendedores, más emprendedores principalmente del interior del país, que es donde hay gran cantidad de gente y personas y con gran potencial emprendedor y motivación para poder hacer grandes compañías y grandes startups que puedan salir de Argentina hacia el mundo Naves es muy importante, todos tenemos que colaborar a que Naves cada vez sea más grande Hoy no solamente es una reunión para festejar los 20 años de Naves sino que es una reunión de una familia de cientos de personas y ojalá en unos años podamos estar diciendo que somos miles en todo el país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!